Muy buenas a todos, feliz año nuevo y bienvenidos al que va a ser el primer unboxing del canal de 2021. Como veis, hoy os traigo esta figura de Arrow de la serie Gallery de Diamond Select Toys. Si os gustaría verla, quedaros por aquí porque la abrimos después de la intro. Vamos a darle un repaso al exterior de la caja. Como veis, el frontal bastante elaborado. Tenemos por aquí el loguito de Gallery, el loguito de DC Comics y aquí el logotipo de la serie Arrow y un poquito indicando que es de la serie de televisión, del Arrow Verso. Tenemos por aquí por el marco una especie de fondo de la ciudad donde transcurre la serie de Arrow. Luego aquí por el lateral prácticamente lo mismo, con estas ventanas transparentes que permiten ver la figura. Por la parte trasera tenemos una fotografía de la figura que como veis representa un poco estar en una azotea de la empresa de Oliver Queen. Aquí tenemos el logotipo. Y bueno, pues una pequeña introducción como en todas estas figuras. Muy guapa la foto, la figura a mí me ha parecido una auténtica pasada. Y bueno, pues luego más loguitos por aquí abajo, por ahí arriba de Arrow, de Diamond y por el otro lateral más de lo mismo. Luego pasamos otra vez a la vista frontal y ya tenemos el vistazo a la caja. Pasamos a abrir la figura, como siempre pues con una regla para no dañar la caja. Como siempre con su certificado de originalidad que ya conocéis de sobra. Qué chula la Wonder Woman esta que viene en el catálogo. No lo voy a abrir porque me gusta tenerlos así guardaditos, así se consuelvan bastante bien. Así que bueno, vamos a darle un vistazo a la figura. Y como veis ya tenemos esta figura de Arrow subida a este plato rotatorio en el que ya sabéis que suelo hacer las reviews un poquito en superficie. Más tarde os ofreceré esta figura con todo lujo de detalles. Os lo acercaré un poquito más a la cámara para que veáis todos los detalles y no os perdáis nada. Y como os decía tenemos aquí a Oliver Queen encarnando el personaje de Green Arrow. Ya sabéis que él en la serie pues tiene dos seudónimos. Primero el personaje de Arrow y después el de Green Arrow. No vamos a hacer spoilers de lo que pasa pero bueno. Que sepáis que la figura intenta encarnar el personaje de Green Arrow. Este es segundo Nick que utiliza Oliver Queen para encarnar a este personaje. Y como veis pues la figura luce espectacular. Tiene muchísimos detalles. Empezando por el traje. El cual no estoy muy seguro de las ocho temporadas que tiene la serie. No me acuerdo muy bien en qué temporada llevaba este traje. Pero me suena un poco que era más o menos finales de la cuarta temporada. Principios de la quinta más o menos. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, sí deciros que es uno de los trajes que a mí más me han gustado de toda la serie. Y creo que sí que llevo este traje después de un traje que era lo contrario. A mí me pareció totalmente horrible que era el traje que venía sin mangas. Ese traje me pareció horrible y después creo que venía este. El cual pues me pareció magnífico. Y por suerte Diamond Select Toys le ha hecho una figura a este traje. Utilizando este traje de la serie. No se ha inspirado pues en ninguno de los otros. Como veis pues la figura luce fantástica. Tiene un montón de detalles como os decía. Empezando por aquí por las flechas. Como veis esta flecha que cuando he sacado la figura ya habéis visto que se mueve. No viene agarrada a la mano. Viene un poquito combadita para poder ponerla por aquí. Evitando un poco las flechas que salen del carcaj. Como veis pues tiene muchos detalles. Aquí la parte trasera del carcaj está muy bien puesta. El carcaj es esto para el que no conozca un poquito la serie. Pues es la parte donde se llevan las flechas. Después pues como veis tiene estas correas. Donde solía llevar pues una especie de puntas especiales. Para distintas habilidades. No se si flechas explosivas y un montón de cositas así. Tiene un montón de artilugios. Y después pues bueno como veis tiene una especie de protectores aquí en los hombros. Bastante interesantes. Las mangas de color negro. Luego el traje que viene en dos piezas. Por aquí tenemos por arriba la parte un poco de la chaqueta. De la parte del torso. Con refuerzos por aquí. Por la parte de los abdominales. También viene aquí con estas zonas negras. Que dan a entender que son zonas que se pueden... Son bastante flexibles. Digámoslo así. Para poder flexar un poco hacia un lado o hacia el otro. Después la parte de los pantalones. Que viene aquí también con esta especie de utensilio. Que supongo que sirve para sujetar algunas flechas. Vale. Como veis tiene ahí distintos compartimentos. Y supongo que también le sirve de escudo. Y luego por los pantalones. Por la zona de las rodillas. Como os digo tiene zonas negras. En las que se ven un poco que... Tienen la función esa de ser más flexibles. Para poder doblarse. Como veis aquí en la pierna de la derecha. Que tiene aquí subida. Sí que se ven esas zonas negras. Pues dobladas y se ven más extendidas. Después también. Atención al arco. Que es lo más impresionante de toda la figura. Como veis un arco que es una auténtica chulada. Con un montón de detalles. Tiene aquí esta parte de aquí. Deciros que es una especie de goma. Está bastante bien hecho. Como veis aquí. Pues esto se dobla. Y bastante interesante. Porque tiene aquí un montón de detalles. Unas pinturas por aquí. De color gris. Tiene pintados distintos elementos del arco. Se supone que son zonas metálicas. Que en realidad lo que creo que son las poleas de este arco. Que no sé exactamente muy bien cómo funciona. Pero en la serie luce impresionante. Y aquí en la figura también. Como veis también viene un montón de pliegues. Ya sabéis que os digo siempre. Que en las figuras de Diamond Seller. De lo que más me gusta es. Pues que vienen las figuras con sus pliegues. Que dan más sensación de movimiento. Como veis aquí. Toda la parte de los pantalones. La zona de las rodillas. Totalmente flexionadas. Con un montón de pliegues. Luego os lo acerco a la cámara. Las botas. Las cuales también las podéis ver. Con un montón de pliegues. Muy chulas. Bastante realista esta figura. Después la cara. Que casi me la dejo. Aquí tenéis la cara. Que se parece un montón al actor. A Stephen Amell. El protagonista de esta serie. The Arrow. Como veis también la capucha. Pues viene con un montón de pliegues. Y de dobleces. Muy bien representada. Y como veis pues se parece bastante a actor. Los ojos, la nariz, la barba que le han puesto. Yo creo que es una representación de una figura. Del personaje de Green Arrow. Genial. Después tenemos la base. Que como podéis ver representa a una de las azoteas de Industrias Queen. No sé si era Industrias Queen. Bueno, era alguna de las empresas de Oliver Queen. Y como veis pues tiene aquí la superficie. Con una pintura que representa el paso del tiempo. Representa el desgaste. Y está muy bien. Luego tenemos aquí la pose. De la cual también hay que hablar. Porque está muy bien hecha esta pose. Me encanta. Porque como veis pues representa muy bien. Todo este momento de tensión en el que está cargando el arco para disparar. Realmente si te paras a verla. Pues te la puedes imaginar. Como coge el arco, lo carga y lanza las flechas con este arco tan guapo. Y bueno, hasta aquí la review en superficie. Pasamos ahora a hacer la review con todo lujo de detalles. Vamos a pegarle ahora un buen repaso con todo lujo de detalles. Empecemos por el rostro. Como veis sí que se parece al actor Stephen Amell. Protagonista de la serie de Arrow. Tiene muchos detalles. Como veis los ojos, el antifaz, la nariz, los labios y todo lo que es la zona de la barba. Creo que la han calcado. Os pondré por aquí una foto si me acuerdo. Cuando haga la edición del vídeo. Y bueno, como veis ahora pues creo que sí que se puede ver que se parece al actor. Después toda la zona de las flechas. Como os decía pues esta flecha se mueve. Viene un poquito con bala. Pues podéis fijar ahí que viene un poquito con bala. Para que pongáis la flecha así. A ver si se sujeta porque esto me va a dar guerra. Vale. Se sujeta así y así pues evita un poco las flechas que salen de aquí del carcaj. Que como veis una auténtica chulada. Con muchísimo detalle. Como os decía pues viene por aquí con unos protectores en los hombros. También los pliegues de la capucha. Como veis pues tiene muchísimos detalles esta figura. Aquí la otra protección del hombro. Luego pues viene aquí con una especie de puntas. No me acuerdo exactamente si eran puntas en la serie. Pero bueno. La verdad es que son accesorios que viene aquí con estas correas que lleva atadas aquí al pecho. Después pues como protecciones por aquí por la zona abdominal. La zona de los pectorales. Y tiene pues por aquí todas estas zonas negras que como os decía. Tienen pinta de ser un poco más flexibles. También la zona de los brazos. Por fin cubiertos. No como ese traje que venían las mangas al aire. Que no me gustó nada. Después el arco. Fijaros que pasada. Que auténtica chulada de arco. Con todas estas zonas pintadas en plateado. En gris. Y esta goma. No sé si se oye. Que es una especie de gomita. Ya veremos cuánto aguanta. Es mejor no toditearla por si acaso. Pero bueno. Como veis sí que viene con muchos detalles. Con todos estos pliegues. Y un arco bastante guapo. Después la zona de los pantalones. Que como veis pues está la parte de la chaqueta y luego los pantalones. Pues como podéis ver todos estos pliegues que os decía. Chulísimos. Viene representado pues todo el movimiento de la figura. Aquí cargando una flecha. Como veis aquí también la zona de las ingles. Pues viene todo con un montón de pliegues. Muy bien representado el movimiento en esta figura. Que me gusta muchísimo. Luego tenemos estos. No sé si eran exactamente protectores. Pero bueno. Creo que sirve a la par de protector. Y para llevar aquí unas pequeñas flechas. O unos accesorios. Las botas. Que como veis también con un montón de detalle. Y con sus pliegues. Muy chulas. Están muy bien hechas. Las rodillas. Que como veis también os decía. Estas zonitas negras. Que se abren un poco para poder flexionar el traje. Es una auténtica maravilla. Y luego tenemos aquí la base. Que por debajo es hueca. Aquí la veis. Como veis tiene aquí. Pues loguitos de Diamond Select Toys. El Made in China. Por aquí luego tenéis. Pues tiene unos codiguitos. Bastante interesante. Esta base. Que luce aquí. El logo de Oliver Queen. Y como veis. Pues tiene esta especie de pintura. Que imita un poco. El desgaste. ¿No? Del tiempo. De esta superficie. Que está bastante bien pintada. La verdad es que si me decís. Que me han dado la figura arañada. Me lo creo. Toda esta base. Porque vamos. Luego cuando la tocas. Pues es suave. Y ahí se demuestra un poco. Que es la pintura. ¿No? Que está. Que es un efecto hecho. Y que no es simplemente. Que lo han rayado o algo. Y está muy bien. Toda esta parte de aquí. Que no sé si exactamente. Representa la madera. Pero bueno. Si es madera. Yo me lo creo. Y si no es madera. Pues queda bastante bien. Y en general. Como os digo. Una figura. Muy. Muy chula. Y que tenéis que tener. Muy en cuenta. Si os gusta esta serie. Del arroverso. Que es una auténtica. Pasada. Y hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Esta figura. De Green Arrow. De la serie. Gallery de Diamond Select Toys. Dejadme un buen like. Si os ha gustado. Este vídeo. Os dejo por aquí abajo. Mis redes sociales. Por si les queréis. Echar un vistazo. Por favor. No olvidéis suscribiros. Y darle a la campanita. Para que os lleguen las notificaciones. Cuando subo. Un vídeo nuevo. Y nos vemos. En el próximo vídeo. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis. No olvidéis.